Señores, señores Los familiares del cadáver me han confiado Para que despida el pueblo Del que en vida fue Papa Montero A llorar a Papa Montero, Zumba, canalla Rumbero A llorar a Papa Montero, Zumba, canalla Rumbero A llorar a Papa Montero, Zumba, canalla Rumbero Quiero un viejo muy salamero, zumba, canalla rumbero, tú ves Ay, llora la papa, montero, zumba, canalla rumbero Pero llora, 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 llora la rumba, canalla rumbero Ay, llora la papa, montero, zumba, canalla rumbero Muy cordial y muy salamero, zumba, canalla rumbero Ay, llora la papa, montero, zumba, canalla rumbero El guate que ya está en el cielo, zumba, canalla, rumbero A llorar a Papa Montero, zumba, canalla, rumbero Pero que rico baila el compa del cuero, canalla, rumbero A llorar a Papa Montero, zumba, canalla, rumbero Toda la gente en el barrio llora y llora la rumba A llorar a Papa Montero, zumba, canalla, rumbero Todo el mundo lo quería, querían a Papa Montero A llorar a Papa Montero, a llorar a Papa Montero A llorar a Papa Montero, en el cielo yo si lo espero A llorar a Papa Montero, el guate que se va a formar A llorar a Papa Montero, con los difuntos él va a gozar A llorar a Papa Montero, pero guate que es sabroso él va a formar A llorar a Papa Montero, y barro pican los cueros que va a gozar A llorar a Papa Montero, es un tío muy salamero A llorar a Papa Montero, pero San Pedro lo va a esperar A llorar a Papa Montero, allá en la nube lo van a sentar A llorar a Papa Montero, caballero, caballero, no lo van a votar A llorar a Papa Montero, pero Papa Montero si sabía gozar A llorar a Papa Montero, con ese negro van a guarachar A llorar a Papa Montero, hasta el negro barroso va a gozar A caballo, que sabroso, zapatito pa' los sobrinitos Y los angelitos van a bailar ¡Anda! A llorar a Papa Montero, caballero, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.